Pero no lo conoce, para mí no conoce a profundidad el fútbol tico, no conoce a profundidad los técnicos de nuestro torneo, de nuestro campeonato Y que traiga a un chico de 40, digo chico porque es más chico que yo y es joven por supuesto A ver camaradas, vamos a escuchar a continuación a el programa Fútbol al Día de Costa Rica Todos los créditos para ese programa puedes encontrarlo en redes sociales como YouTube y Facebook Para que vayas y consumas su contenido Hace algunos días en este canal reaccionamos a la prensa centroamericana Quienes manejaron el nombre de Nacho Ambriz como posible entrenador de la selección de Costa Rica No salió de un mexicano, no salió de la república mexicana Salió propiamente de un programa centroamericano que se llama Acción Centroamérica Conducido por Alex Vanega y Camilo Velásquez Ellos dijeron que hay visorías de parte de Costa Rica para poder llevarse a Nacho Ambriz a ese fútbol de Centroamérica Pues bien camaradas, vamos a reaccionar a la prensa como les dije de Fútbol al Día de Costa Rica Quienes están asegurando que la prensa mexicana quiere promocionarles a Nacho Ambriz O quiere imponerles a Nacho Ambriz para que este sea el entrenador de la selección ¿Ustedes creen eso? La verdad que no A Nacho Ambriz ni futbolísticamente ni económicamente le conviene ir a ser entrenador de la selección de Costa Rica Y yo creo que ningún mexicano quisiera verlo en la selección de Costa Rica Pues bien camaradas, a lo que la prensa de Costa Rica está diciendo sobre Nacho Ambriz De inmediato un argentino que está en ese programa que se llama Diego País Vuelve a decir, porque ya lo había hecho, que para los argentinos el fútbol mexicano no existe Nadie le preguntó, pero él quiso decirlo y totalmente fuera de contexto Bien camaradas, entonces vamos a reaccionar a la prensa de Costa Rica Gracias por pasarse por el canal, compartan el video y déjenme su comentario Sin más que agregar, vamos a escuchar Costa Rica, muchachos, les sorprende el rumbo que está tomando el banquillo de la sele Y que ahora pierda fuerza el candidato local y tome fuerza el candidato internacional Lo que pasa es que quienes estábamos, porque yo fui una de esas también Poniendo a Justin Campos, éramos nosotros la prensa, en ningún momento No, pero vieras que sí se valoró el nombre de Justin en el comité ejecutivo ¿Lo valoró Claudio? Por supuesto que Claudio, no necesariamente porque no sabíamos el rol que el nuevo comité ejecutivo le estaba dando a Claudio Fue don Osael Maroto el que decidió decir, ahora las decisiones deportivas todas pasan por Claudio Vivas Pero entre algunos miembros del ejecutivo, gustaba mucho el perfil de Justin Campos A mí me llama la atención que Claudio Vivas traiga a un tipo como Gabriel Milito Que vuelvo y repito, como jugadora tiene una trayectoria increíble ¿Como técnico no? No, malísimo Vamos a ver, él dirigió en su última etapa a Argentinos En Argentinos él era muy respetado, no ganó títulos, pero sí, no va a ser más estornados Técnico de equipos chicos, técnico de equipos chicos en Argentina Y te digo, Claudio Vivas puede conocer el currículum de todos Hasta tu currículum puede conocer, José Pablo, tu trayectoria, pero a nivel de papel Perdón, este de la imagen es Ignacio Ambriz Ignacio Ambriz Que es el que la prensa mexicana dice que también envió su currículum Y que a otro sector del ejecutivo le gusta, mexicano Pero Nacho Ambriz ¿Cómo ven camaradas? Lo que está diciendo la prensa tica Que Nacho Ambriz envió su currículum a la Federación de Costa Rica Para ser contemplado como entrenador de esa selección La neta, yo no lo creo Sigamos escuchando Desde antes, hasta el otro Desde antes de Luis Fernando Suárez Ahí sí, es mi respeto, su trayectoria Al Nacho Ambriz Tiene trayectoria Es un tipo respetado Igual ha sido mucho de clubes, don Nacho Sí, pero lo que te quiero decir, por ejemplo Vivas puede juzgar a Justin Porque lo conoce ahora, que lo ha visto de cara Pero lo puede juzgar de papeles De que del 2001 al 2002 dirigió acá Que jugó acá Pero no lo conoce Para mí no conoce a profundidad el futbol tico No conoce a profundidad los técnicos De nuestro torneo, de nuestro campeonato Y que traiga a un chico de 40, digo chico porque es más chico que yo Y es joven, por supuesto Pero que traiga a Gabriel Milito cuando puede traer argentinos de otra categoría Que han dirigido otros equipos Con otra trayectoria A mí me gusta Buen punto el que da país Con decir que Claudio Vivas Todavía no termina de conocer nuestro fútbol Nuestros jugadores Nuestra idiosincrasia Y además traes a un entrenador Que también va de cero Entonces en manos de quién vamos a estar Bueno, ahí te voy a decir ¿Vos tenés que Milito? Te voy a decir un comentario No, no, no Te voy a decir un comentario ¿Vos tenés que Milito sabe Si es Costa Rica o Puerto Rico? ¿Viste cómo vas afuera? Y te dicen ¿De dónde sos de Costa Rica? Ah, Puerto Rico Espero que lo sepa Ah, Puerto Rico No, había pasado en los taxis en Bahía Puerto Rico No, Costa Rica hermano Costa Rica, en Centroamérica Milito Ha estado en el fútbol top A nivel de jugador Y a nivel de técnico Ha dirigido en Argentina En Argentina Imagínate que en Argentina El fútbol mexicano no existe En Argentina Para los argentinos El mexicano no existe Imagínate Yo sigo creyendo que para no perder tiempo Tiene que ser alguien de la casa Ya es demasiado Ya hemos perdido demasiado Pero es Justin, digamos La opción correcta Para dirigir a la selección nacional Es que para ¿Quién es el mejor en el nacional? Lo hablaba un día de estos Con varios colegas de la prensa Y llegan a la conclusión Que el problema con Justin Es que está siempre Esa famosa división de camerinos Con lo que pasa con él Que Justin Si ustedes se pueden analizar Con todo respeto Porque a mí me parece La opción número uno Tienen contronazos Decilo Tienen contronazos No, tienen contronazos Pero Justin Nunca ha salido bien De un equipo con camerinos Pero gana Hay gente Sí, pero gana El problema es Sí, pero títulos con la selección No, Jackie El problema es que Digamos Justin Y yo lo respeto Porque es un ganador Nunca ha salido bien De equipos Siempre tiene problemas Con camerinos Y se habla de que En la selección Queremos desintoxicar Tal vez por ahí Es lo que le pueda jugar En contra a Justin Campos El manejo de camerinos Pero para mí Ahora, qué loco Un tipo que no sabe El manejo de camerinos Sale campeón ¿Me explico? Es un buen punto Sí Vos tenés razón Y se sabe Yo le puedo decir una cosa Si ese manejo de camerinos Es un tema De que impone Que impone disciplina Así a ojos cerrados Porque realmente El fútbol también Es de mucha disciplina Y usted tiene que tener Disciplina, Diego Y usted lo sabe Para llegar al éxito En el fútbol Hay que tener mano dura Y hay que ser disciplinado Ahora Bueno camaradas En resumen Los ticos Quieren a un tico Y Austin Campos Pero dicen que es muy conflictivo Con el vestidor Dos Dicen que Nacho Ambriz Se ofreció al fútbol tico Tres El argentino este Diego Páez Que trabaja en fútbol Al día de Costa Rica Dice que En Argentina El fútbol mexicano No existe Tres Para la federación tica El mejor es Diego Milito Un argentino Que ha estado En puros equipos Chicos En Argentina Como entrenador Total Ahí tienen tema Para dejar Su comentario Hasta aquí Mi video Yo me despido Dios me los bendiga Y nos vemos más adelante Con nuevo contenido Mi video